En Río Negro iniciamos el debate sobre la educación rionegrina. Tenemos la oportunidad de pensar juntos y juntas las enseñanzas y aprendizajes que queremos, la organización y recursos que necesitamos, la comunicación y los vínculos que deseamos. Por eso es importante que todos y todas opinemos, familias, docentes y estudiantes. Sumate al sondeo en www.educacion.rionegro.gov.ar La educación de Río Negro la debatimos hoy.